Bienvenido Stalker, ha pasado tiempo desde la última vez y por lo que veo ya eres todo un profesional en la zona Aunque no te gustaría saber más Si apenas están comenzando en este juego pueden pasarse por el video guía para novatos Donde les enseñaré todo sobre Stalker También dejaré por aquí una lista de reproducción donde tendrás todo tipo de videos referentes a este juego Así que si tienes cosas que quieres saber satisface tu curiosidad entrando a la lista de reproducción Que también te la dejaré en la descripción del video Esta guía está dedicada para aquellas personas que han terminado el juego Daremos consejos para que puedan hacer más cosas dentro de la zona y así expandir la jugabilidad del mismo Para comenzar les voy a dar un consejo de oro Revisar todas las armas de los enemigos caídos Pueden ser armas únicas en el juego que no se encontrarán otra vez Así tendrán armas únicas de todo tipo Las misiones secundarias son algo que la mayoría de Stalkers no hacemos Es porque nos da bastante flojera hacer algo que en realidad no nos va a brindar algo que valga la pena Ya que en Stalker las misiones secundarias no dan recompensas lo suficientemente aceptables como para hacerlas Pero si algo he notado es que algunas misiones secundarias llevan a descubrir cosas que no teníamos ni idea que estaban ahí Las misiones secundarias nos llevan a historias, valga la redundancia, secundarias Por lo cual es aceptable hacer las misiones si quieres saber más a fondo sobre la historia de la zona Salir a explorar es algo que tampoco hacemos algunos en Stalker Ya que cuando jugamos el juego en la historia principal hay veces pasamos por alto algunos detalles Yo he encontrado zonas totalmente olvidadas que yo no me había dado cuenta de su existencia hasta que me puse a explorar el juego Además este cuenta con un mapa bastante extenso Donde seguro hay algo que te pasaste por alto así que no dudes en hacerlo Agregarle mods al juego cada día se vuelve una idea encantadora Ya que así el juego tendrá nuevo contenido y así podremos exprimir la experiencia de la zona de una manera distinta Si gustas puedes pasar por mi video de los mods que necesitas para tu Stalker Ahí recomiendo mods que modifican en gran medida el Stalker Shadow of Chernobyl Y por último es algo que me he inventado yo pero que la verdad se vuelve una cacería extrema Cazar a los Stalkers en el ranking de la PDA Hacer esto es totalmente espectacular ya que le da al juego otro respiro Y a punto de información que los mismos NPC te entregan vas dando con el paradero de cada uno hasta encontrarlos y acabar con ellos Aunque eso sí, mejor que lo hagas en una partida paralela que no afecte a la central ya que esto puede llenar de enemigos al hacerlo Aunque... Siendo sincero, cada día este juego se vuelve más especial para mí Y eso es gracias a ustedes Antes en mi día a día no tenía ningún objetivo Desde que tengo 12 años he querido subir videos a YouTube y que a muchas personas les gustara lo que hago Parece ser que este juego es un recuerdo que nunca olvidaré Este juego me unió a tanta gente que aprecio, mis amigos de Pixeles of Music y Oir Production Mi madre, hermanos y ustedes Hice este video para aquellas personas que querían alargar la jugabilidad en Stalker Pero siempre me hago la misma pregunta ¿Por qué me gusta tanto este juego? Pues resulta ser una sensación tan melancólica difícil de describir Tal vez es la soledad con la que vivimos que nos acostumbramos al inhóspito de la zona Donde los sonidos extraños son acogedores Donde los lugares destruidos son los más bellos Y salir para encontrar un objeto especial se vuelve toda una aventura Aunque el juego no sea online, cada partida se siente como si todos nosotros estuviéramos juntos Siempre voy a recordar este momento Y cada vez que vuelva a la zona, me encontraré con ustedes Y sin nada más que añadir Hasta luego Lululululululululululu Gracias por ver el video.